Ahora en los equipos hay soplones, ya no hay gente que tiene código. Los equipos, lamentablemente, quieren tener a jugadores que puedan manejar. Si no, mira Alianza. Al hinchada de Alianza, yo no tengo problema. Con hinchada de Alianza no, porque a la hinchada se les respeta. Ellos tienen la razón en todo. Sacan la puta madre para comprar sus entradas, para ir a llenar al estadio. Si no, luego dirigentes. Que quieren tener a marionetas, no jugadores. Quieren tener a marionetas para decirle y hacer lo que tienen que decir los que mandan arriba. La verdad es que se lo digo. 2015, 2020 estuve en Alianza. 2020 a mí me sacan de Alianza. He escuchado varias entrevistas que varios han dicho que sí, que nosotros pusimos mano dura en el 2020. ¿Dónde pusieron mano dura? A mí no me pusieron mano dura. A otros compañeros tampoco no he visto mano dura. No tienes que poner mano dura porque acá ya no somos chiquitos. Que asume la responsabilidad de estar en un equipo grande. ¿Grande? Ya tú ya sabes a lo que tienes que hacer bien, a lo que tienes que hacer mal. Yo nunca falté a un entrenamiento en el 2020 en Alianza. Nunca falté a un entrenamiento, nunca faltaba a un entrenamiento de un equipo. Que muchos pensarán, esto no ha faltado, nunca. Habría podido llegar en una condición de repente, no actas que está mal, pero nunca faltaba.